No, Lisa no es de corazón puro ni tampoco digna para levantar el Mjolnir y te voy a explicar un par de motivos del por qué. Podrías verte algunos de mis videos de Lisa como para entender más o menos por qué digo que no sería digna y si no, lo mismo que te explicaré otra cosa. No fue un exhausto, fue un acuerdo de investigación, pero llegué a este canal en el que mostraron algunas de las pruebas que hay en los cómics de cómo ser digno. Y este comentario lo resume bastante bien. Por ejemplo, debe de ser correcta y humilde, cosa que Lisa no es, mucho menos la humildad, ya que a ella le encanta ser mejor que los demás y que las personas sepan que ella es mejor que los demás. ¿De buenas intenciones? Tampoco. Quizás en su mente sean buenas intenciones, pero siempre están detrás de alguna intención egoísta, como por ejemplo la ocasión que se cuida el árbol solamente porque le gustaba el chico vegano. Puro de corazón, definitivamente tampoco, ya que cometió muchos actos malos por egoísmo. Y haré una segunda parte porque odio los videos de 3 minutos. Parte 2 de por qué Lisa sería incapaz de levantar el miolir. Antes de seguir, es importante que vean la parte 1 para entender a lo que nos referimos. Actos de valor. Realmente el único acto de valor que puedo mencionar de Lisa es uno en el que me acaban de mencionar. Es este en el que Bart tira un nido de abejas, no me acuerdo cómo se llama, y Lisa se tira encima al más estilo Steve Rogers. Tiene que tener un espíritu de guerra. Lisa realmente es pacífica, excepto en momentos donde tiene sus ataques de enojo, de ira, etc. La única vez donde la vimos con espíritu de guerra fue en la vez en la que parodiaron a Juana de Arco. Aquí probablemente podría levantar el miolir, pero en otra ocasión no. Realmente la única persona capaz de levantar el miolir en los Simpsons sería Rafa Gorgory. Este chico es God. Nada más motivos vean la serie que tengo de Lisa en mi TikTok. Esta tiene el millón. Ok, veamos si Bart Simpson es digno de portar el miolir. Vamos a completar este Excel que hice en base a un video de YouTube en el que se basaban en cómics para decir cuáles eran los requisitos para portar el miolir. ¿Qué hacemos con si Bart es una persona correcta o no? Perdón por fanáticos de Bart, pero Bart Simpson no es una persona correcta. Esto ya se ha visto en varios episodios. Vamos con humildad. Ciertamente Bart ha demostrado en muchas ocasiones ser humilde, pero en otras ocasiones no. Así que pondremos amarillo simbolizando que es mitad, mitad. Buenas intenciones. Ha tenido muchas buenas intenciones, pero más que nada tuvo malas. Puro de corazón, perdón, pero no lo es. Actos de valor. Es bastante cobarde decir, ¿verdad? Actos de guerra, en el episodio donde defendió a su hermana, podemos ver perfectamente que sí tiene ocasión. Si en una ocasión en que Bart sea necesario portar el miolir, definitivamente pienso que no podría portarlo bien. Y esto nos deja que si es digno o no, en rojo. Así que Bart Simpson no sería digno de portar el miolir. Ok, veamos si Homero Simpson es digno de portar el miolir. Recuerden que este Excel lo hicimos en directo en mi TikTok morado. Homero es una esperanza correcta, definitivamente no. Homero, ¿es humilde? Sí, es humilde en muchas ocasiones, se ha demostrado. ¿Tiene buenas intenciones? Definitivamente. ¿Es de corazón puro? No, por varias actitudes que ya vimos de él. ¿Tiene actos de valor? Sí, definitivamente, pero también algunos actos de cobardía, por lo que lo dejamos en naranja. ¿Tiene un espíritu guerrero? Es demasiado flojo, pero sí se ha demostrado en varias ocasiones con un buen espíritu guerrero. Bueno, si tuviese la ocasión de levantar el miolir, en lo personal diría que no. Así que dejamos a Homero como casi no digno de levantar el miolir. Tiene una muy pequeña probabilidad de poder hacerlo. Este es mi TikTok morado. No lo sé, veamos si Bart Simpson es digna de portar el miolir. Recuerden que este excerpt ya lo hicimos en vivo en mi TikTok morado. Marsh, yo la considero una persona correcta, una persona muy humilde, a decir verdad. Buenas intenciones, es una madre morosa con las mejores intenciones del mundo, pero en varias ocasiones no se mostró con buenas intenciones. Corazón puro, como dije anteriormente, es igual una madre con buenas acciones, con un corazón puro, pero a veces tuvo sus sombras. Actos de valor indiscutiblemente verde, como por ejemplo podemos poner la vez en la que volcó el auto para salvar a su familia. Y como estas hay más razones. Espíritu de guerra. Si bien es un poco, tiene un poco de espíritu de guerra, en otras ocasiones no se mostró, así que lo dejamos en naranja. En una ocasión, si su familia peligraza y necesitase levantar el miolir para rescatarlos, lo haría. Así que dejamos como Marsh en verde y es digna, Marsh Simpson es digna de levantar el miolir. Ok, veamos si Maggie Simpson sería digna de portar el miolir. Maggie Simpson es una persona correcta, sí, a pesar de haberla visto en ciertas complicaciones con otros bebés, es una persona correcta. Es humilde, acá lo dejamos en amarillo, ya que en ciertas ocasiones vimos como prefiere el dinero ante otras cosas. ¿Buenas intenciones? Más, no que sí, pero un poco sí, así que lo dejamos en naranja. Corazón puro, acá lo dejamos en amarillo, por como mencioné anteriormente, con ciertos conflictos con bebés. Actos de valor, definitivamente, Maggie, yo podría asegurar que es la más valiente de la familia Simpson. Espíritu de guerra, como ya vimos en otros episodios, comandó patrullas de bebés y algunos animales. Ocasión, si en una ocasión tuviese que levantarle el miolir para salvar su familia, lo haría como pasó con el capítulo de los pretzel. Así que Maggie es digna de portar el miolir. Ok, veamos si el abuelo Simpson sería digno de portar el miolir. A este punto ya deben de saber cómo funciona esto, así que solo continuemos. ¿El abuelo Simpson es una persona correcta? Sí. ¿El abuelo Simpson es una persona humilde? Más o menos. ¿El abuelo Simpson tiene buenas intenciones? Sí y no al mismo tiempo. ¿Es de corazón puro? No lo creo, pero en muchas ocasiones se demostró que tiene un corazón de oro. Actos de valor. Es bastante cobarde, como pudimos ver en la guerra, en algunos flashbacks y en otras ocasiones, pero tuvo bastantes actos de valor. Espíritu de guerra definitivamente tuvo, ya que se lo vio en otros episodios de la guerra. Eso. Ocasión, si tuviese la ocasión creo que podría levantarlo, pero no lo usaría bien. Así que lo dejamos en naranja, convirtiendo al abuelo Simpson como sí y no como digno. Así que el abuelo es más o menos digno de portar el miolir. Así que el abuelo es más o menos digno de portar el miolir.